Infinity Q50, cuadro de instrumentos. En la parte central del cuadro de instrumentos hay una pantalla de 5 pulgadas a color. Pulsando los botones del volante, podemos seleccionar qué información ver en la pantalla. No se puede visualizar información del teléfono. En caso de haber un guiado activo, en esta pantalla se visualizan las indicaciones. En la parte inferior de la pantalla se visualizan los kilómetros totales y los parciales. Al pulsar el mando Infinity Drive Mode Selector, debajo del indicador de la marcha engranada se visualiza el modo seleccionado.